Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda la versión del espectáculo. Alfredo Adame y Carlos Trejo ofrecieron una conferencia de prensa para revelar los detalles de su pelea, la cual se llevará a cabo el próximo mes. No obstante, la situación se salió de control cuando Trejo empezó a insultar a Adame, ya que el conductor presumió sus logros en las artes marciales, asegurando que es cinta negra en taekwondo. El cazafantasma no se resistió ante las palabras retadoras de Adame, por lo que tomó una botella de agua y la lanzó directamente al rostro del conductor. Tras encararse en plena conferencia, Trejo explicó en entrevista por qué agredió a Alfredo Adame de esa forma. Ahí les dejo el video de la red de prensa, donde este señor llegó armado con un cuchillo y se ve cómo se lo pasa a su entrenador. Yo me había dado cuenta de esto y por lo mismo reaccioné así. Por su parte, Adame reveló frente a las cámaras que su contrincante era un cobarde, pero que pasaría el ataque por alto a pesar de haber violado el contrato firmado. ¿Ya vieron lo que pasó? De este mamarracho cobarde no se puede esperar otra cosa. La revista TV Notas ha publicado un video en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar a Adame en plena cirugía. Adame ha requerido de 4 a 5 puntos de estructura, a consecuencia de la gravedad del botellazo que le lanzó Trejo, pues la herida es profunda. Además, explicó que Adame tardará más de un mes en sanar, por lo que la pelea deberá ser aplazada hasta nuevo aviso. ¿Cómo ven? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este subcanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!